Varias ideas fáciles y rápidas para motivarlos e inspirarlos a crear y decorar con poco dinero. Comencemos. Miran formas de hacer candelabros de lujo. Primera idea. Visitando un Dollar City encontré estos portabelas ahí en varios colores. Compré 6 en color dorado. Y esos también pequeñitos que vienen en juego de 3 también son portabelas. Estos van a ser los separadores de los candelabros que vamos a hacer. Ellos vienen forrados en un extra pero yo quiero que sean más elegantes. Entonces lo forré con lámina de espejo que también encuentran en Dollar City. Vamos a armar. Yo voy a pegar con silicona caliente pero para más durabilidad pueden utilizar un pegante que sea para vidrio o porcelana. Los pego intercalados y quedan candelabros elegantes. Me encanta crear y hacer cosas diferentes y curiosas. Ahora vamos a poner también velitas. También son del Dollar City y son con olor a vainilla. Me encantan. Huele delicioso y así de fácil, rápido y con poco dinero hacemos lujosos candelabros. ¿Qué les parece? ¿Cuánto califica este proyecto? Bueno, vamos con la siguiente idea. También fácil y de lujo. Vamos a utilizar dos floreros y también dos peceras pequeñas en cristal pero pinto por la parte de adentro las peceras y los floreros por la parte de afuera con pintura en aerosol en color blanco. Pero aquí viene lo mejor. Vamos a decorarlos. Pego media perla en color dorado haciendo líneas horizontales pero dejando espacio. Aquí ya están las dos. Así podemos dejarlas y utilizarlas en una bandeja pero vamos a pegarlas hacia el colorero para convertirlos en candelabros. Pegamos con un pegante que sea especial para verlo. Y listos para poner en una bandeja y decorar cualquier espacio del lugar. Vamos rápidamente con la siguiente idea. Así puedes hacer elegante y con poco dinero un hermoso florero. Preferiblemente que sea transparente para que podamos pintar. Voy a pintar en la parte de adentro de color blanco con pintura en aerosol. Aquí pueden trabajar cualquier color de pintura. Ahora voy a utilizar esta cinta que es efecto espejo en color dorado. La encuentran en Temu y se consiguen de varios tamaños. La podemos colocar de varias formas. Yo la voy a poner a lo largo para que queden líneas pero dejando un espacio de 2 centímetros. Y miren así de fácil, rápido, con poco dinero ustedes hacen un hermoso florero elegante. Yo le puse unas flores largas pero quiero darle un toque diferente con estas espigas de perla en color blanco. Y también espigas eucalipto en dorado. También las encuentran en Temu. El resultado es hermoso y lo mejor que es sin gastar tanto dinero. Vamos rápidamente con la siguiente idea. Les voy a mostrar como hice mi mesa de lujo. Lo primero que hice fue crear un cajón de medias de 90 centímetros por 60 centímetros y de alto 50 centímetros. Yo utilicé madera MDF de 9 milímetros. Aquí ya está armado. Después fui a una vidrería y mandé a cortar los espejos. Y yo se los pegué creando el diseño. Dejando una franja hacia un lado y también en la tapa en forma de cruz. Pero quería que se diera de lujo y brillante. Así que utilicé la piedra en murano. Diamanticos pequeños que brillan súper lindo para pegarlo. Yo utilicé la silicona transparente para vidrio. Les dejo el contacto en pantalla por si ustedes desean ordenar. Esta piedra es preciosa y viene en varios colores. Y le pongo la tapa porque quedó una mesa baúl. Pero en el borde yo voy a cubrir con lámina de piedra brillante. También la pego con silicona caliente. También está disponible al contacto que les dejo en pantalla. Y este es el resultado. Hermosísima de lujo. Y que fácilmente ustedes pueden hacer en casa y decorar bien lindo. Pueden ir guardando el video en la lista de proyectos por crear. Pasemos a hacer cuadros decorativos. Primero hice un retablo de 70 por 80 centímetros. También pueden trabajar sobre un lienzo. Ahora sí pasemos a pintar. Primero creamos un fondo blanco. Estoy utilizando pinturas acrílicas. Después con un pincel ancho pero plano vamos a hacer doble carga de color en color blanco y gris. Que queden difuminados y con estuco plástico que envasee en una manga. Trazo las rayas y las hojas. Aquí también pueden utilizar pasta texturizadora. Dejamos secar un día y pasamos a darle color. Yo lo voy a hacer con hojilla metalizada que es el pan de oro. Para pegarla utilizo el pegante mordiente. Y luego barremos para retirar el residuo o el papel que queda sobrando. Y ya por último solo queda sellar. Pueden utilizar una laca brillante o mate. Estos cuadros son hermosos. Vamos a retirar el de la flor que también les enseño a hacer. Y aquí les muestro resultados. Yo hice dos. ¿Qué les parece? Si ustedes los hacen van a ahorrar muchísimo dinero. Yo quiero que de una vez en los comentarios me digan qué les parece. También los invito a suscribirse porque aquí aprenden a diseñar, crear y decorar con poco dinero. Vamos rápidamente. Siguiente idea. Miren, así hice lujosísimo jarrón utilizando un globo. Lo que hice fue inflar un globo y en la parte de abajo le puse una ruedita de cinta. Que es para crearle como la base, el soporte. Y ahora en la boca del jarrón le pongo un vaso de icopor o de unicel. Lo aseguro con cinta enmascarar. Y ahora aquí viene la técnica de la cartapesta. Que es utilizar papel periódico con colbón y agua. Lo forré con una sola capa pero si pueden dos o tres mejor. Y ahora vamos a pasarle cemento blanco. También pueden utilizar el estuco plástico o el yeso. Luego de que esté seco le pasamos una lija para quitarle los grumos. Y aquí viene lo hermoso que es utilizar recortes de espejos. Recíclelo de alguno que se le quiebre. Lo pegamos con silicona caliente uno a uno. Y miren que hermosura. Pero vamos a sellarle los espacios utilizando también cemento blanco. Y lo aplicamos con una brocha para taparle todas las juntas. Y enseguida sin dejar secar le pasamos un paño húmedo. Y luego brillamos bien los espejos. Este es el resultado. Por supuesto que el globo hay que explotarlo con una aguja. Y está listo para poner las flores que más les gusten. Esta idea es hermosa. Espero se animen a hacerla. Muchos me preguntan cómo los hice. Son cuatro diseños y les voy a mostrar cómo hice el del caballo. Encontré estos cuadros espejos súper económicos en tiendas de ofertas. Y con cuidado le retiré el espejo porque quiero convertirlos en cuadros de lujo. Le pegué un fondo con madera delgada. Y lije con lija suave para pulir. Los quiero con fondo negro así que utilizo pintura acrílica y utilizo brocha de certas suaves para que no queden marcas. Y trabajé los cuatro al tiempo para que sea más rápido. Ahora voy a hacer el diseño. Esto es para los amantes de los caballos. Yo lo voy a dibujar pero perfectamente pueden imprimir un diseño de la web. Lo quiero que vaya saltando. Lo voy a plasmar al cuadro ahora. Y lo decoro pegando piedra de murano con silicona caliente. Que también funciona. Pero lo hago por partes porque la silicona seca rápido. Y con el mismo espejo que traía el cuadro yo lo voy a hacer un marco en espejo. Notan el cambio ¿verdad? Le da realce. ¿Qué les parece? ¿Quién se anima a hacerlo? Yo hice cuatro diseños y todos quedaron súper lindos. Miren más ideas. El del caballo, media flor, también mariposas. Y por último el de la torre de París. ¿Qué les parece? Siguiente idea. Que si con tubos de cartón podemos hacer floreros. Claro que sí. Pueden utilizar el diámetro que quieran. Los pinto completamente de blanco con pintura acrílica. Apliqué dos capas. Ahora vamos a utilizar cinta ancha y vamos a hacer unas divisiones. Marquemos primero para que queden las líneas bien derechas. Ya van a ver el resultado. Es precioso. Después de hacer las divisiones en cinta vamos a pasar a pintar. Yo voy a pintar con pintura negra acrílica. Pero aquí pueden trabajar el color que ustedes quieran. Solo aplico una capa de pintura porque la pintura es bien concentrada. Después de que esté seco, fácil. Retiramos el papel. Y nuevamente retocamos el blanco. Con cartón, piedra hice dos círculos para crearle la tapa de base. Pinto también en color blanco y pego con silicona caliente. Vamos a darle brillo. Para darle el acabado de cerámica. Estoy utilizando resina artesanal. Es muy económica. Tan solo dos dólares. Y miren como deja el proyecto súper lindo. Y quedan hechos hermosos floreros. Fácil, rápido y lo mejor con poco dinero. Vayan guardando ideas en una lista de proyectos por crear. Siguiente idea hermosísima. Con un plato hice hermosa manualidad. Voy a utilizar un plato grande de base. Y a la misma medida del plato voy a sacar dos círculos en tela. Para crearle el sombrero. Y las voy a unir las dos pegándolas con silicona caliente. Lo pongo en diagonal en el plato. Pero aún todavía no lo voy a pegar. Pero sí necesito primero marcar. Porque luego voy a dibujar la silueta de una mujer. Yo lo hago a pulso. Pero pueden imprimir alguna imagen de la web. Y pinto con pintura acrílica de color negro. Una rayita como pestaña. Y ahora utilizo el pegante mordiente. Para pegar el papel pan de oro. Que es la hojilla metalizada. Dorada. Pero pueden utilizar pintura también metalizada. Y barro con una brocha seca. Para retirar el papel que queda sobrando. Piedritas para adornar el traje. Y también para crearle los aretes. Algunos materiales los encuentran en mi catálogo. Está quedando precioso. Ahora vamos a pegarle el sombrero con silicona caliente. Y en el borde adornamos con medias perlas doradas. Le hice un corbating precioso. Para que se vea toda elegante y bien glamurosa. Hermosa verdad. Yo lo voy a poner en una basecita de teléfono. Pero también pueden hacer la base de cartón. Miren hermoso plato decorativo. Que pueden utilizar en cualquier lugar del hogar. Y luce precioso. También en el color que ustedes quieran. Ahora que acabas de ver este video. Cuénteme cuál de estos proyectos fue el que más les gustó. Recuerden guardar este video en la lista de proyectos por crear. Compartir. Dejar el like. Un hermoso comentario que amo leerlos. En especial me gusta saber ustedes desde qué parte me ven. Los invito a que se suscriban. Porque aquí aprenden a diseñar, crear y decorar con poco dinero. Los espero en mi siguiente video. Yo soy Ani. Y todo es hecho a mano y con el corazón. Un beso y adiós.